Bienvenidos a su clase virtual de ética profesional. Hoy veremos la introducción a la asignatura. Como datos generales, la asignatura se llama ética profesional con código FI501, tres unidades valorativas. Como requisito está la clase de filosofía FI101. Soy el máster Juan Manuel Castro. Soy máster en teología espiritual y licenciado en ciencias religiosas con énfasis en filosofía. Además, tengo una pasantía en la carrera de ciencias de la computación con el 100% de asignaturas aprobadas. En la asignatura pretendemos lo siguiente. Primero, discurrir teórica y prácticamente con argumentos bien fundamentados en la esfera de la reflexión ética. Además, pretendemos diferenciar la moral de la ética al exponer las clasificaciones teóricas que han existido y el desarrollo histórico de las doctrinas clásicas. Se tendrá en cuenta que la moral es posibilidad de elección y de ese modo, en cada contenido se muestran las opciones prácticas y teóricas que pueden haber. Por tanto, a las preguntas qué es lo moral cuando se sumen las actuaciones responsables, qué consecuencias se desprenden de nuestros actos, se intentará mostrar cuáles son las opciones y de ellas cuál podría ser considerada como efectivamente valiosa. En el contenido tenemos lo siguiente. Los contenidos que vamos a desarrollar están organizados en tres grandes unidades. En la primera, exponemos el objeto y fundamento de la ética. En la segunda, tratamos las doctrinas éticas fundamentales y su movimiento histórico. Por último, hay un tratamiento de la ética en las profesiones que inicia con el tema de la libertad y culmina con algunos aportes de la ética cristiana en la acción profesional. Como objetivos generales, tenemos cinco objetivos. Primero, manejar con propiedad las principales teorías éticas. Segundo, adquirir destrezas en el análisis crítico del actual moral. Tercero, asumir la moral como la esfera por excelencia en la actualidad humana. Cuatro, apreciar debidamente el beneficio social que de su ejercicio deriva. Y cinco, comprometerse con lo que se considera lo mejor en el proceso de la superación humana. En ese sentido, como objetivo principal, básicamente es transformar nuestra forma de pensar y, sobre todo, es tratar de llevarnos a ser cada vez más excelentes. El temario de la asignatura se reparte de la siguiente manera. En el primer parcial, miraremos la introducción a la ética, sus definiciones más generales. Después miraremos la ética y la moral en sus definiciones etimológicas. Después las características de la ética y la moral. Miraremos también un poco sobre la axiología. La ética como ciencia. Concepciones de la ética. Miraremos los principios de la ética. El juramento hipocrático y específicamente trataremos de compararlo con los otros dos juramentos. El juramento de Ginebra y el juramento de Luis Lasagna. La razón de ser de la ética. En el segundo parcial, miraremos los fundamentos antropológicos y morales de la libertad, la voluntad y la conciencia. Las ramas de la ética. Su clasificación como segundo tema. Después miraremos las doctrinas éticas. Ahí miraremos la ética antigua, ética media, ética moderna y ética contemporánea. Como tema cuatro, tendremos la clasificación de los modelos de juicio ético según su finalidad y el sujeto que las experimenta. Después miraremos el consecuencialismo. La ética de las virtudes. Y las éticas humanistas, pragmáticas y antihumanistas. En el parcial, miraremos los siguientes temas. El carácter y el carácter trascendental. El advisor. Análisis de experiencia de juicio moral en relación con los principios de la ética. El acto moral y su estructura. La libertad como problema. El determinismo y el relativismo. La responsabilidad y la culpabilidad. La ética de las profesiones. El código de ética. Aportes de la ética cristiana. Como parte de la dinámica de la universidad, tenemos diferentes clases de sello. En este caso, la filosofía, hombre frente a la vida, doctrina social, ética profesional y ética médica. Las cuales, respectivamente, tendrán que leer algunos fragmentos de la Biblia. En el caso de nosotros, ética profesional, nos tocan los libros proféticos. Por lo cual, miraremos cómo se desarrolló el papel de estos hombres. Qué temas éticos toca cada uno de los autores. Qué valores éticos incentiva. Qué males sociales o espirituales denuncia. Y normalmente, entregaremos una síntesis cada parcial por cada pareja de estos seis profetas que vamos a ver. En el primer parcial tendremos, además, el acumulativo de este control bíblico, que son 20 puntos. Tendremos 10 puntos del reporte de una película, la película Francesco, parte 1 y parte 2, que es para el día del examen. La auto-evaluación por medio de la plataforma Moodle, que es un 20%, y el examen del 50%. En el segundo parcial tendremos el acumulativo de 20 puntos por el control bíblico de Ezequiel y Daniel. Además de un reporte de una entrevista, con un valor de 10 puntos, de la filósofa Adela Cortina, la cual responde a la pregunta, ¿para qué sirve la ética? Además, una auto-evaluación por módulo siempre en la tercera semana estará habilitado, con valor de 20 puntos, y el examen con valor de 50 puntos. En el tercer parcial sigue la misma dinámica del control bíblico de 20 puntos. Además, tendremos una actividad, que es una campaña por la paz a través de las redes sociales, de 10 puntos. 20 puntos también de la elaboración del código de ética, según la estructura que veremos en clase, y el 50% del examen. Como libro de texto oficial tenemos el libro de José Luis Arancuren, que es el libro llamado Ética.